¿Qué pasa polleros? Soy Kili y estamos de vuelta con un nuevo vídeo con más información de ION 7.0 ¿Qué puede ser? Y parece ser que el servidor de prueba estará el 28 de noviembre en Japón, en Japón, en Corea Y aquí un servidor va a intentar jugar Bien, en la página web de ion.plaync.com ya nos han saltado con un montón de información que está en puro coreano Y aquí un Menda que sabe coreano, que fue, bueno, sé coreano, sé coreano de cortijo, vamos, que no tengo ni puta idea Pero bueno, el caso es que ya nos presentan esta fecha Bueno, nos presentan esta portada y esta fecha Y si bajamos un poquito, nos ponen, bueno, nos ponen, bueno, nos ponen, bueno, nos ponen a comparar esto Pero lo que nos importa, aquí, lo que nos importa es este botón de aquí Vamos a darle y nos lleva a la sección de la nueva clase que no sé cómo se va a llamar Pero dice que Falling New, Falling Color, el 28 y el 11, es decir, que el 28 y el 11 Vamos a encontrar ya la nueva clase en Ion Corea Vamos a bajar para abajo Aquí ya vemos la clase que no sé cómo estará traducida Porque esto es un vídeo y no puedo traducirlo con el traductor de Google Así que lo que hay, bueno, esto ya nos muestran sus armas ¿Vale? Aquí le he dado, no sé para qué le he dado aquí, pero bueno, vamos a darle para atrás Que vuelva a cargar, bajamos para abajo Porque lo que no importa es lo que hay más abajo, ¿vale? Vamos a bajar Aquí vemos algunas, digamos, vestimentas de la nueva clase Esta es la que no han enseñado en el vídeo Esta es una vestimenta, me encanta Y tiene el estilo a un juego ¿Cómo es? ¿No era automata? ¿Era? Ni era automata Bueno, hay una vestimenta que ahora vamos a ver más adelante Que puro y duro ni era automata Y esto es steampunk Se viene la era steampunk o la era industrial Ion Vamos evolucionando lo que hay Aquí vemos, pues bueno, alguna skill Vamos a verla Que ya no la he mostrado en algunos vídeos Pero bueno, aquí se ve un poquito mejor Para que lo veáis Aquí se ve un poquito mejor las skills Por lo menos esta Me lanza un rayito Te lanza un rayo Se ve que aparte de... Bueno, se ve que aparte de pintura También la pintura la electrifica Como si fuera un impactrueno de Pikachu Ya lo están mezclando Splatoon con Pokémon, señores Splatoon Me meto, salgo a pintar Y aquí no ha pasado nada Y ale, y sonrío Porque me acabo de meter un chute de pintura Que el móvil no me suene Eso, que sonrío Porque me acabo de meter un chute de pintura En vena Y me he puesto lo que perdía Seguimos Si, que humor tengo Tengo un humor Otra skill Vale Si os doy cuenta El look que le dan dando a los vídeos Como de interferencia Vale Como de interferencia Como si... Como si ella fuera un hacker Como no sé Que es raro Es raro Es raro Seguimos para bajando O para bajando No, para abajo Aquí nos muestran algunos estigmas ¿Vale? Pero Como tenemos Esto En puro y duro coreano No lo podemos traducir ¿Veis? Si alguien en la sala Sabe coreano Por favor que no digan No creo que tarde mucho Que tarde mucho en salir Todo esto Por cierto Yo tengo una prima de sabe coreano Lo dicho No creo que Que Vamos Que Ya mismo tengamos Todo esto traducido Seguimos bajando Aquí está el vídeo De cómo se escribió la clase Que la veremos ahora Seguimos para abajo Y aquí nos ponen Pues bueno Ya veis Más información Cosi, casin Para ti, para tan Que bueno Como está en coreano Pues no podemos verlo ¿Vale? En fin Esto por aquí Esto por aquí Y mola Ahora vamos a ver La otra parte del vídeo De este vídeo No del vídeo de ello De este vídeo Esto ya se ha compartido Por muchas redes sociales Pero yo lo muestro ¿Vale? Por un lado tenemos El vídeo De cómo se creó el pintor Lo vamos a ver en nada Y lo vamos a analizar Luego pondré la intro Y luego veremos Más cositas Bien Sobre todo diré Lo siguiente Y es que Lo primero que se presenta Porque ya digo Que como sé coreano Coreano de cortijo Pues sé lo que dicen ellos Salía ahí un tantito En culo A no caer Que son ellos andando Bien Aquí ellos nos dicen Que han barajado Aquí ellos nos dicen Que han barajado Varias Varias etapas Hasta que han llegado A la edición final ¿Por qué sé esto? Pues porque ya lo he visto En otro vídeo de ello Y sé cómo va el tema Aquí son varios conceptos Concept art ¿Vale? No quiere decir Que el pintor Tenga una segunda arma Quiere decir Que así es Como se propuso Se propuso Que iba a tener Una especie de Como de pinceles Y cositas ¿Vale? La verdad que la idea Me gusta Pero ya no hubiera sido Original Y ya se hubiera parecido Un poquito más Al Digamos Al entorno De Ray and Soul Ray and Soul Si pinta más Una clase Con pincel Como los típicos Sacerdotes Que escriben En su Que escriben Kanji Para Digamos que Exorcitar A los demonios Pues eso Pintería más En un Ray and Soul Pero un pincel O una brocha Gorda Que Que no pinta ¿Vale? Incluso uno Con una pluma Mira Varios tipos De Varios tipos De brochas Como una brocha Que sale de ahí La pintura Ellos han Han barajado Varios conceptos Como una brocha Que fuera Pues un familiar O fuera ¿Veis? Varios conceptos Varios conceptos Esto es Platón Me cago en la hostia ¿Veis? Varios conceptos De como sería Pues eso Una especie de pintura Como Como pintura Espiritual O elemental ¿Veis? Hasta aquí Ya siguieron Hay un 3D Ya llegaron A hacerlo Pero Si os doy cuenta Y según dicen Aquí No han llegado A usar Esto Porque se iba A asemejar A la clase Songweaver ¿Veis? Ella hace lo mismo Saca TMS Y ataca Distancia Le han dado Le han creado Un aire Más desenfrenado Más como de Prohibido Como que Como callejero Vamos Como un dragground ¿Veis? Aquí nos presentaron Un tipo de arma Como una especie de pistola Bueno Más que pistola Como para cogerlo Aquí está Una especie de guante Ya se hubiera parecido Al brawler Lo cual ya no me hubiera Molao mucho Aquí como si la pintura Saliera de ella ¿Veis? Mirad Este Mola tela Que hubiera sido Un cañón Pero esto Ya hubiera sido Puro y duro Esplatoon Llegaron Ahora pues Un cañón Yendo a pintura Y ya Cuando yo hubiera dicho Esplatoon Puro y duro ¿Veis? Ahora está muy chulo ¿Eh? La idea Hubiera estado Muy chula Hasta una especie De como De porra No sé Ah mira Porra que danza Por pintura ¿Vale? ¿Veis? Como que la danza Y luego le da Como si fuera un bate De béismo No un bate de MA Incluso una especie De martillo Vamos Han sacado O bueno Martillo O rodillo O polla En un rodillo Otra vez Se hubiera asemejado Demasiado a Splatoon Aquí ya barajaron El tema este De que tuviera Una especie de Bueno No me acuerdo Como se llama De paleta de pintura Esto Si hubiera aparecido Esto no me hubiera Molado nada Sinceramente Y hasta que al final Llegaron a la idea Esta ¿Veis? Hasta que al final Llegaron a la idea Esta De que creara La pintura A partir de una especie De ¿Veis? Como si fuera Pompa Pero lo han Digamos Mejorado Hasta que al final Llegar a esto Mirad Daros cuenta El El proceso Tan Enreversado Que tiene El crear un personaje Y la Múltiple idea Lo mismo A nosotros Esta idea No nos gusta Y una idea De la otra Si me hubiera gustado Es como todo Ellos son Los que deciden Y ellos son Los que al final Eligen el concepto Que más se adapta A su idea Que luego Nos adapte a Ion Pues bueno Al final De tanto verla Si se va a parecer A Ion Al final De tanto verla Lo vamos a tener Familiarizado con Ion Pero bueno Sigamos Y aquí nos muestra Como ataca Como ataca Con Varios Esto dentro De lo que sería Donde crean El juego Donde crean Las animaciones El programa Que usen Parece Blender Parecía Blender Sinceramente El ataque Este Que está muy chulo Por cierto Y varias kills Que más dicen Por aquí A ver Aquí más concept art Vale Si Con un poquito Como en la historia Esto no entiendo Muy bien Lo que es Este dibujo Mola en huevo Este estilo Me recuerda A lo de Gurren Lag No sé Será La historia Es la historia Porque creo que Dicen que El Orberitra Creo que Según decían Por ahí Lo que hacía Era Robarle La pintura Mágica A A A Perdón A Erskigal O a Tiamat Me acuerdo A quien le quitaba La pintura Mágica Bueno Estos son Los actores De doble Y demás Bueno Eso por ahí Ahora vamos a ver La intro De Ion 7.0 Vale La intro Así que vamos a Observarla Y Vamos a ir A viéndola Porque Ya la habéis visto Por muchos lados Así que tontería Que yo Que la veamos aquí Cuando lo queramos Es analizarla Vamos a verla Lo primero se ve Que es como Diciendo que Erskigal Se ha ido A otro mundo No sé si La han llegado A matar de todo Ya sabemos Ya sabemos que En el Beritra La ganaba Por eso Que bueno Sigue vivo Beritra Vale Aquí queda El objeto Así que Beritra Quería Y Erskigal Se la quitaba Y aquí Tenemos a Beritra Cogiendo El objeto Que no me acuerdo Como se llama La reliquia La reliquia Beritra Bien Al final Beritra Se ha hecho Con el poder Beritra Y aquí viene La nueva zona Una zona desértica Es industrializada Es una mina Según he leído Por una mina O una cantera O que hay una mina O que hay una cantera El caso Es que es una zona Industrializada Con mucha industria Bueno Aquí va a ser Un pequeño stop Y si Alguna vez Habéis Que seguramente Habéis visto Star Wars Es decir La guerra de la galaxia Esto se parece Esto es puro y duro Esto se parece Creo que era Tatooine Como se llama El planeta No me acuerdo ¿Veis? Ya tenemos La primera Ya hay una nave Espacial por aquí Ya Venga Ya hemos evolucionado A 500 años Y todo Venga Ahí para adelante Naves espaciales Claro Pero Naves espaciales Movida por el éter Que hay que Hay que decirlo Aquí sale El personaje Este Que salía En el vídeo ¿Vale? No sé Quién es Ni quién será Pero no Será un personaje Jugable O es Un nuevo Enimigo O es Tal vez Es la que domina Esta zona Un nuevo Lord No sé Aquí tenemos Una especie De mina O cantera O zona No sé Que están como Zombies O como drogados No sé Venga ahí Un chutazo Ahí Venga ahí Se acaba de meterte Un chut Ahí Venga ahí ¿Veis? Es como una zona Como esto Como una zona En del gran Como Los bajos fondos De la ciudad Como la alcantarilla Vamos Como el vertedero Ah ya se ha hecho Ya se ha repetido El vídeo Pues ya está Pues eso era la intro Bien Ahora vamos a ver Imágenes Primero Son imágenes De zona ¿Vale? Imágenes de Screenshot Y concept art De la nueva zona De Ion ¿Vale? La zona enlada Esto es Lo que viene a ser Lo que viene a ser Bueno El concept art Del mapeado nuevo De la zona nueva Otro concept art ¿Vale? Esto sí Bueno Parece que son Todo concept art ¿Vale? De lo que es la zona De todo otro Concept art Es un dibujo ¿Vale? Para que lo entendáis Esto sí parece Que es Screenshot Del juego No sé Por la banderita Que hay aquí ¿Vale? Otro concept art De una industria Dentro del vídeo Que ya lo habíamos visto antes Y ahora Fotos de Enemigos Y Bueno Enemigos De PNC Es decir Mob o PNC Y De los Los trajes nuevos Aquí vemos Uno sacado Del 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 Universo De Batman ¿Qué parece eso? Joder Esto mola Es una especie De Egipcio Azteca No sé Pero mola También me recuerda Me recuerda también A lo A lo de Cerda To the light El Cerda Ese que se Cuando Donelink Se convierte En Zorro Me recuerdan a eso Esto mola No sé si va a ser Un posible traje Pero mola Son nuevos enemigos Parecen Porque no son Gamodiano Esto Si hay un traje Para jugar Y mola Bastante Es Pulvo de duro Steampunk Y este Me encanta Tela Este Me encanta Bueno Me gustan Todo La verdad Y mola Cantidad El rollo Este Steampunk La clase Que hemos visto Antes Bueno El traje Que hemos visto Antes Otro traje Muy chulo Este Así Morao Se ve que una nueva montura Para el other test Lo que no sé Que hace aquí Trump En modo sugo Un nuevo enemigo Esto se parece A una zona A catalanguera No me acuerdo Aquí más enemigos De estos sacados Del cerdas De in like Otro traje Mira Este era no Pero este traje Mola Y que ahora viene Uno que se va a parecer Al juego Nier Automata Otro bicho malo Otro traje Que ya hemos visto Antes En las páginas 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 Aquí tenemos Nuestra amiga Esa que es Del ojo De cada color Pero no sé Que iba a ser ¿Quién es? Los drogatas O los zombies La nave Eta imperial Que se mola mucho A la nave De quinto elemento Más Steampunk Otra vez A la clase nueva Y esto Mira No me jodáis De que no se parece A Nier Automata No me jodáis De que no se parece El juego Ni el automata Vamos De cara o no Lo siguiente Pero mola Los trajes Molan Y es lo que importa Ya está Y ya está Pues bueno chicos Esto ha sido El vídeo De Ion 7.0 Con la información Actual De ahora Cuando haya más Es decir Cuando ya se haya Incluso traducido Esto porque habrá Quien lo traduca En inglés Cuando esté en inglés Si puede yo traducirlo Yo coreano No lo sé Inglés es algo Pero bueno Ya me he visto Que mola Está chula Y a ver Lo que nos plantean Pues Con la nueva trama De Ion Y demás Ya sabéis Que podéis dejar Vos otros comentarios Si sabéis Algo más Me lo podéis poner Como he dicho antes En los comentarios Del vídeo Compartid el vídeo Suscribiros al canal Estamos siempre Online En Ion Hispano El grupo de Facebook Dedicado a Ion Y recordad Que todos los miércoles Hay directo Y los demás días En Twitch Y todo eso Soy Kieran Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau Chau